Recomiendan, para que todos podamos evitar los recibos locos, ahorros de energía eléctrica. Una situación a la que se enfrentan los cachanillas cada verano son los altos recibos por concepto de energía eléctrica, lo que sin lugar a dudas afecta su economía. Lo anterior explica un experto catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California de la Facultad de Ingeniería. Una cosa es, son los coloquialmente mencionados recibos locos. Los recibos locos básicamente son recibos donde el usuario no le encuentra una justificación al monto del que ven. Esos recibos más que locos son recibos que el usuario no entiende la razón de esas facturaciones. El entrevistado se refirió a los apagones eléctricos que se han visto a últimas fechas en la zona, lo que también afecta equipos y corrientes en circuitos. Lo que son los apagones obedecen a otras causas, otras causas externas, en muchas ocasiones externas al usuario. Pueden ser debido a problemas en lo que son las plantas de las centrales generadoras de electricidad, problemas en la propia red y eso ocasiona los apagones. Los apagones pueden tener graves repercusiones según sea el caso. Pueden dejar sin abasto eléctrico a los usuarios, lo cual puede derivar a ciertos problemas en sus equipos. Sin embargo, también la red eléctrica puede ocasionar algunas subidas o bajadas de tensión eléctrica y eso puede ocasionar en algunos casos daños a los equipos. Eso obedece a que haya incrementos en la tensión eléctrica. Asimismo habló de la oportunidad que tienen los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad para abrir quejas en caso de detectar anomalías en el suministro. El usuario puede presentar una inconformidad, eso lo puede hacer ante la misma CFE. O sea, puede denunciar al final de cuentas el usuario. Así es, puede denunciar, no denunciar sino abrir una queja. Abrir una queja donde ya el personal de CFE estaría evaluando la situación y estarían revisando si el problema efectivamente fue por el suministrador, en este caso CFE, o fue un problema del usuario. El investigador promovió algunas medidas de ahorro de energía en el hogar. Algunas de nuestras recomendaciones son medidas de ahorro de energía utilizándolo eficientemente. Nosotros sugerimos un uso eficiente de la energía como lo es sombreado de muros. Hay acciones que realmente no tienen un costo significativo. Por ejemplo, si uno sombrea muros con vegetación, ayudas a que las paredes de tu lugar acondicionado no estén tan calientes y haces que tu aire acondicionado no funcione tanto. Otra de las medidas sugeridas puede ser el incremento de la temperatura del termostato. Muchas veces los mexicanenses estamos acostumbrados a taparnos en las noches para poder dormir o hasta que nos dé frío, dejar el aire acondicionado y no es lo más correcto. Debemos de tener en consideración que la temperatura de confort debe andar en un rango de 21 a 26 grados centígrados dependiendo el metabolismo de los usuarios. El docente agregó que la población que tenga más dudas sobre cómo puede lograr mayores ahorros de energía puede enviar un correo electrónico a la dirección a suastegui.edu.mx En contacto informan Julio Rodríguez, Cristian Ibarra y Maite López, Canal de las Noticias.